Señor Quizás me siento como saqueo No tengo valor ni de mirarte ¿Qué puedo decirte cuando te veo? En un pedacito de pan del cielo Perdona mis miserias, perdona mis faltas Ven a mí, Jesús, te necesito ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Qué no te importa mi vida pasada? ¿Cómo a saqueo? Tú hoy me dices Baja de allí Hoy como contigo La salvación Ha llegado a tu casa He venido por ti No por los perfectos He venido por ti Porque te amo Porque te amo He venido por ti ¿Qué puedo decirte? Cuando te veo Tan puro, tan tierra Y yo imperfecta Quiero recibirte, Jesús Hoy en mi casa Pero no soy Digna de ti ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Que no te importa Mi vida pasada ¿Cómo a saqueo? Tú hoy me dices Baja de allí Hoy como contigo La salvación Ha llegado a tu casa He venido por ti No por los perfectos He venido por ti Porque te amo Porque te amo He venido por ti Son los enfermos Los que necesitan Un médico Yo no vine por los sanos Vine por los enfermos No vine por los perfectos Vine por los pecadores Estoy aquí Para sanarte Estoy aquí para liberarte Déjate amar Déjate amar Tú me conoces Desde antes Señor Desde antes De nacer Desde el momento Tú en que mis padres Se unieron Sáname 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 Desde ahí Quizás Vine al mundo Por accidente O quizás Mi madre no me deseó Quizás Mi padre no quiso Niños No sé Dame El amor Que me faltó Sáname Señor Desde el comienzo De mi vida Sáname Cada día Cada día De mi niñez Sáname Si yo No quise nacer Señor Por ti Yo estoy aquí Señor Tómame Tómame la mano Y camina conmigo Al momento En que fui concebido Quizás mamá No estaba preparada Quizás mi padre No quería niños Señor Sana esos nueve meses Dentro del vientre De mi madre Quizás no fui deseado No fui deseado Sáname Señor Dame ese amor Que me faltó Dame esa ilusión Dame el gozo Toca Señor Sáname Libérame Llega el momento De mi nacimiento Fui un varón Y lo que querían Era una niña Y me sentí No deseado No querido O lo contrario Fui una niña Y hubieran querido Un varón Y pude sentir La desilusión Sana ese momento De mi nacimiento Sáname Señor Si me separaron De mis padres Si mis primeros años No me sentí querida No me sentí aceptada Si tuve que crecer Con otras personas Si me abandonaron Camina ahora conmigo A la escuela Tenía miedo Estaba llena Estaba llena de Miedos Lleno de Inseguridad Sáname Señor Si mi época de escuela Tuve traumas Si me maltrataron Si hubo algún abuso De profesor O profesora O compañeros Sana Señor Si en mi época De escuela Se burlaron De mi Porque quizás No era tan Tan bien parecido O tan inteligente Como los demás No era bonita Quizás Era gorda Y eso Marcó mi vida Las burlas De mis compañeros Marcaron mi vida Y me hicieron Ser insegura Inseguro Acomplejada O complejado Señor Me conoces Desde siempre Sabes bien Cada instante De mi vida Recuerdas Cuando me sentí Rechazado Rechazada Llena Llena El vacío Que hay en mí Sáname Señora Desde el comienzo De mi vida Sana Cada día De mi niñez Séndeme Si chú No quise Nacer Si chú No quise